Tranquilidad. No hay riesgo de fuga. No hay riesgo de fuga porque Prahingali ya se ha fugado. Y lo hizo con nocturnidad, a bordo de un vuelo fletado por Argelia que amagó antes de aterrizar porque los ministerios españoles de exteriores y defensa no estaban coordinados respecto a la operación de expatriación. Le ha parecido una burla a Marruecos la evacuación flash del líder polisario y se ha convertido la llegada a Argel en otro episodio incendiario de la crisis sobre todo por el atrezo militar y sanitario con que se convertía a Gali en un héroe y en un mártir preventivo. Mejor para España desde luego que el líder polisario se haya evaporado después de haberse convertido en el argumento de una discordia extremadamente grave entre Ramat y Madrid, aunque la trágico media de estos días se resiente de las incógnitas, de las fechorías y de las iniciativas temerarias. ¿Por qué se trajo a Gali? ¿Por qué se le dio una identidad falsa? ¿Qué garantías se le ofrecieron? No ya las hospitalarias, sino las políticas, las diplomáticas y hasta las judiciales. Las presiones de Marruecos, otra extralimitación, acaso forzaron que Gali fuera interrogado telemáticamente en la Audiencia Nacional, pero el juez Pedraz no debió conceder demasiada importancia a las denuncias de violación, torturas y genocidio. Por eso, por eso, no le retiró el pasaporte y por la misma razón se precipitó una operación de rescate a domicilio. No fueran a acusar a Gali ni terminara juzgado o condenado. Aunque ya sabemos que condenado es el estadio necesario y anterior al indulto.